¿Quién es el líder de yo? No, no, yo, perdón, sí Así es, sé líder Sé tu propio jefe Invierte en estas 15 compañías online A la madre Por el bajo precio de 5 dólares al mes Sí, a cuervo Sé independiente Y logra la libertad financiera Verga Coño, ¿qué no era un video de Apex? Verga, perdón Voy, hola, mierda Me dispara uno aquí Verga, voy a morir No estoy en nada Oh, lo maté, lo maté Con la granada Hola, verga Verga, lo que no tengo es arma Güey, ¿por qué me sigo quemando? ¿Qué verga? ¿Alguien tiene healing? Hola, verga Me ganaron sin vida, güey ¿Tienen vida? No, no, no Tengo escudo nomás Aquí viene, Ed Por atrás Voy a bajar más ¿Qué? Estoy buscando armas ya No, viene, viene, viene Javier, ven No puedo hacer nada Estoy buscando armas, literal No, mames Güey, esa mamada ¿Cómo baja tanto? Oye, Ed Estaba viendo tu directo Con un refresquito Y se me cayó encima de mi Lamborghini Y ya no arranca ¿Me compras una? Madre No, mames Banquito Banquito ya hizo hasta su comunidad Y la verga Ya tiene su grupo de Facebook De fans ¿La neta? Sí, sí, sí De que se llama Publicó un grupo Que se llama Fan de los cuatro Y Banquito Venid, venid acá Javier, atrás de mí Javier, atrás de mí Javier, atrás de mí Están no, están no No tengo vida Sí, yo así es Yo lo maté Maté a otro equipo Amigo, los lunes Le quité el 70 Muerto Bueno ¿Venid otro, Barca? ¿Se metió contigo? Cuidado Aquí conmigo Muerto, muerto, muerto Es que, neta Tengo unas ganas De vintar que te cagas, güey Te lo juro O sea, aceptaría Cualquier mamada A la madre No, sí, la neta También acepto cualquier mamada Javier Eh, sí, Javier ¿Cómo te fue con la ya sabes quién? Ah, no la dejé He visto un Twitter, perdón Hola, verga ¿En serio? Te sigo contando, Barca Porque te... Hola, oye Suena interesante Hola Nada, pues Oye, sí ¿Te puedes salir Para que hablemos Javier y yo? ¿Por qué? Es que estás interrumpiendo Un poquito lo que Es que se Se inhibe contigo Es que le interesa mucho Es que Es que no se sienten confianza Porque Es que Le gustas Sí, pero No te quiere decir Entonces, pues Se siente más ajustado hablando Sí, yo Pero él no sabe Así que no le digas Que yo te dije Por favor No, Barca No te dije que él No, mames, Javier La neta La neta Vas a hacer una decepción Si te quedas en la zona de amigos ¿Aquí hay gente? Ah, buen cambio de tema, Javier Buen cambio de tema Ahora dejad que Banquito No, de hecho no lo he intentado De hecho, no No, dejad que Banquito se encargue No, no, no voy a dejar De hecho Dejadlo Dejadlo Banquito sos un traje A la madre Ok, me tiraron Vale, verga Oye, Javier, Javier, Javier Con dead, con dead Estoy en la, estoy en Oh, mames No, mames Tiró escudo Bájate Verga Ayudadme, ayudadme Ayudadme, ayudadme Ayudadme Le bajó un chingo Están bajísimos todos Aquí están, aquí están varios Dos arriba Y uno abajo Voy, no estoy gileando Fog, hay otro, otro arriba Creo que son dos teams Cuidado, Javier, hay uno por ahí Sí, atrás hay más Ahí también hay uno No, mames Está muy low La gira está super low No, estoy en barba No, mames Somos muy malos Barca Una pinche partida, cabrón Es muy difícil Verga Tiene escudo Tiene escopeta y escudo morado Ayuda Cuarto Atrás, atrás Tiene que recargar los escudos Tres segundos Dos Uno Le aquí está a 45 No, mames Me tiró de vuelta Cuidado, Javier, Javier Va solo, va solo, va solo Oh my god Le bajé mucho a su bloodhound Está super bajo Estoy recargando escudo Ok, yo también Yo también Ok Ahí le di Ahí uno ahí, mira Atrás de la camioneta Ahí también le di de nuevo Le di de nuevo De nuevo Ah, la madre Está jodidísimo Esa morra está super low Verga Es que yo tengo solo una hemlock Muerto ese Nice, nice, nice Oh, me disparan, neither Me recargo Dale Aquí tengo uno Y me viene a matar Estoy bajísimo No, estoy bajo Aquí está enfrente de mí El bato tiene escudo amarillo El bato tiene escudo amarillo Ok Se va a revivir Se va a revivir Se va a revivir Se va a revivir Ok, ok Tienen que ir ya Tienen que ir ya, eh Muerto ese El otro, el otro, el otro El otro se va a revivir, creo Sí, ya se revivió Muerto Muerto, nice Verga, se me da bien mal esta arma Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Verga, no, güey, no me dejan ver No, güey Güey, es que esa arma de cerca es muy mala Oh, bueno, no se me da bien Oye, como que desde ese día del GTA te hiciste más gracioso, eh Sí, algo cambió dentro de ti Digo, escritor nuevo Al lado, verga, eh Hasta cabrón, eh, hasta cabrón Antes no tenías escritor, ¿no? No, no, antes pues yo te los tenía que escribir Aquí se notaba que andabas como medio apagado, medio burrador Sí, medio falta de... Ah, pues ya tengo un guión Ya sé qué pendejada decir ¿Puedo extrañar, por así decirlo? Sí, sí, sí Aquí tengo gente ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí en la parte de arriba Marco y me tiro Tirar un rocket ¿Fue tu ulti, Dead, o es de ellos? Es de ellos y yo le tiré el ulti a ellos Ah, no, es de ellos Ok Voy a subir por aquí atrás No, no le doy Le voy por un lado Creo que está arriba del techo, cuidado Hay más gente detrás de nosotros Ok Ya le quité escudo A ver, Gibraltar está low Sí Ok Cuidado, hay uno tirado Vamos Está bajísimo Buena Está bajísimo este, güey, está bajísimo Muerto, muerto, muerto Está bajo Igualtar está super low Muerto, muerto, muerto Pero tiró ulti, tiró ulti Tiro su ulti, cuidado A ver, si puede reviverlo Sí, es que estoy looteando Ok, Javier Le valió 13 kilos de verga Ya voy, ya voy Javier, acá ven Yo parque también vine a lootear Pues Javier Javier Pues yo no tengo escudo tan chingón Hijo de puta Yo tampoco Pueden venir Ya voy a ir yo Verga Ya, ya vino tu amigo a favor Hola, verga Te van a matar, pendejo Por tu mamadita Yo, yo los cubro, yo los cubro Escudo mano, escudo mano, escudo mano Aparte nos disparan desde allá Oigan, tienen este healing Yo no tengo nada de healing Sí, sí, sí Bien, bien, bien Un vergo Ten, ten Dos medkits Un chingo de pilas ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué le va a llevar? Cuidado, Javier, Javier ¿Qué haces allá abajo, pendejo? 47 Corre, Javier, corre Métete en alguna casita, Javier Estoy bajando Estoy intentando hacer eso Voy a tirar el miro, tí, espera Tengo gente aquí Me va a rushar Aquí conmigo Tengo uno aquí dentro En esa casa, en el piso abajo Cinco segundos Tres Buena Cuidado, desde atrás a atrás Muerto, otro Muerto acá Lifeline Cinco segundos Me estoy curando Muerto, muerto, muertos Bueno, bueno Sí, ustedes dicen si les disparamos Están aquí, de hecho Me están disparando Ok Ok No, ellos están separados Están separados entonces Tiene que agarrar esto entonces Sí, sí, sí Dale, dale Tiene escudo morado Le digo Voy contigo, Javier Nos disparan por atrás Pero tú sigue, sigue, sigue ¿Dónde, dónde? ¿Está allá abajo? Atrás, atrás Tirado, tirado Tiramos al otro aquí Muerto, muerto, muerto Me estoy curando, me estoy curando Voy contigo, Dead Aquí está esta morra Hija de puta Aquí conmigo, aquí conmigo ¡Hala, verga! ¿Qué? Me bajó, me bajó, me bajó Quita un vergo La raid, la raid Estoy yendo, estoy yendo Revíeme, Javier, si puedes Ahí viene, eh Viene, tiene escopeta Cuidado Corre, Javier, corre, corre No, 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 mames Literal Güey Es que, chat, ahorita La verdad Yo no sé si han visto Ustedes, muchachos Pero en internet Como que todo mundo Anda muy Soltadito Muy, muy Sí, sí, sí Pues sí, yo creo que También por lo de la cuarentena Ya es como Vamos a morir a la verga Voy a soltar pobo Toda la cuarentena, todas las crisis, wey, y todo lo que anda pasando. Sí, todo el desmadre. No anda mal, mal. Voy. No, no, están negros, están negros, están negros. Nada más para... Creo que está aquí a la derecha, aquí está. Uy, sí. Pasa súper low, muerto. Está casi muerto, está casi muerto. Muerto, 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 muerto. De abajo, de abajo. Le bajé el 47. Está aquí al Giraltar. Le bajé un chingo al Giraltar. Están blancos, están blancos, están blancos. Sí. Pusale, Marquez. Muerto. Buena, buena, buena. El otro estaba cerca, eh. Ahora aquí está. Muerto, muerto. Quedan dos, quedan dos allá. Están blancos, están blancos. Queda este, queda este. Otro, otro, falta otro. Va, se va, se va, se va. Aquí es Rui. Muerto, muerto. Muerto es todo una perra, que cabrón. Eres muy bueno, Barca Jugador. Si tienen, vengan por acá, creo que va a llegar gente aquí abajito. Ok, voy, 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 voy. Hay que agarrarlos recién de Torment. Wow, Larry, eres muy listo, apuesto y mamado. Soy muy estratégico. Es un don. Soy un midernato. Ok. Líder nato. Ok, Larry. Ahí está. Muerto. Hecheteé uno, hecheteé uno. Buena. Es este, es este, es este. Aquí. Muerto. Buena, buena, buena. Oh, gente aquí. Uy, gente aquí, gente aquí, gente aquí. Escudo dorado. Le di hechete al robot. El robot está muerto, robot. Buena, 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 buena. Venga, hay otro acá, hay otro acá, hay otro acá. Queda. Aquí está otro casi muerto. Me estoy hileando. Ok, queda un squad, queda un squad creo. Uy, aquí está, aquí está, quedó, 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 quedó. Oh, me lo hice cagada, me lo hice cagadísimo. No tengo healing, ya no tengo healing. ¿Lo mataste? Hileo, hileo, hileo. Rushale, Roberto. ¡Ah! No sirvió mi estrategia. Muerto, muerto. Muerto. Oh, gente, gente. Arriba, arriba, arriba. Muerto. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Por fin! De nada. Menos mal. ¡Ay, aleluya, güey! No más. Qué buena, cabrón. ¡Huevo! 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 ¡Huevo!